¡Aquí va a seguir la meta! ¡La meta de la meta! ¡La meta de la meta! ¡La meta de la meta! ¡De el saldo de los 126, Brian Gómez! ¡Brayer Gómez gana la etapa y hay un campeón! ¡Campeón! ¡Campeón! ¡Campeón de otro como Nora! ¡Campeonísimo de la vuelta! ¡Inspiración pura! ¡1 metro 76! ¡1 metro 76 de pura fuerza! ¡Una locomotora que irrumpe en la capital guatemalteca! ¡Y se lleva el título de la vuelta! ¡Manuel! ¡Guatemala te abraza! ¡Manuel desde el Petén! ¡Hasta tu occidente propio! ¡Guatemala te adora! ¡Guatemala te aprecia! ¡Qué victoria, señores! ¡Pido permiso, señores! ¡Ha dicho Manuel Rodas para vencer con un golpe impresionante en el final de etapa! ¡Y ser el campeón! ¡El campeón! ¡El campeón! ¡El campeón de la vuelta! ¡Manuel Rodas de Quetzaltenango! ¡Qué locomotora, señores!